Hola que tal amigos de Electromecanic y más en esta ocasión te traigo la solución a una falla que yo sé que te va a pasar en una lavadora de la marca AC y en algunas otras marcas de lavadoras también aplica esta solución de esta falla bueno la falla que encontramos en esta lavadora es que no talla la ropa es decir que hace todas sus funciones pero la ropa no la sigue sacando sucia sigue saliendo sucia la ropa una vez que termina en lavar se dan cuenta que la ropa sigue sucia bueno la solución para esta falla es tan simple como lo vamos a poder ver en este video te invito a que te quedes hasta el final y te suscribas al canal si me puedes apoyar con un like muchas gracias bueno la falla se debe a esta cuestión aquí podemos ver que tenemos el agitador y por aquí miramos esta pieza que es parte del agitador estas son las aspas y esta es parte del agitador también pero esto esta pieza que tenemos aquí es la pieza que se encarga de darle vuelta a la ropa para que toda la ropa se vaya girando vaya subiendo y vaya bajando y toda sea tallada con las aspas pero si esta pieza vamos a ver cómo es su función como podemos ver esta pieza gira al sentido de las manecillas del reloj sola sin las aspas pero en sentido contrario las manecillas del reloj se traba y gira todo es decir que para acá gira y para acá no este este es su funcionamiento así debe de funcionar pero cuando esta pieza gira hacia los dos lados libremente no te va a tallar la ropa porque porque aquí adentro tiene un mecanismo vamos a quitar esta pieza vamos a quitar esta otra pieza y con esta pieza que sigue vas a batallar un poco te recomiendo que uses un desarmador plano para que la saques y una vez que la saques te vas a encontrar con este tipo de mecanismo estas piecitas redondas que tenemos aquí le llaman perros son los que hacen esta función como puedes ver aquí atrás es más ancho y luego adelante es más angosto es por eso que cuando nosotros giramos hacia este sentido cuando gira la lavadora hacia este sentido este se mueve libre pero al sentido contrario estas rueditas o perros se giran y se aprietan y hace cuando la lavadora gira en este sentido hace que la ropa se vaya bajando y vaya subiendo la que estaba abajo y así se va haciendo así debe de funcionar si a ti no te hace esta función bueno vas a tener que sacar estas piezas vamos a retirarlas vas a tener que retirar estas piezas puedes usar un desarmador las vas a sacar vas a sacar las cuatro y así te las vas a llevar a una refaccionaria donde vendan material para lavadoras y los vas a pedir para la marca de tu lavadora vas a volver se los vas a instalar y vas a ver que ahí te debe de seguir funcionando como puedes ver esto ya también están un poco desgastados pero todavía hace la función pero si se van desgastando así es que si a ti te está pasando esto que no te talla la ropa bueno te recomiendo que los cambies y ahí va a quedar bueno espero que te agrade el vídeo me puedas apoyar con un like con un comentario si te quieres suscribir te lo agradecería mucho nos vemos en el próximo vídeo gracias amigos